Hoy estaremos realizando un recorrido revisando más o menos de qué manera ha proliferado la economía informal en cada uno de los sectores. Vendiendo besitos de coco. Cinco o seis años. Cinco o seis años. ¿Cuáles son tus lados? ¿Aquí en el mercado municipal o simplemente andas por todas partes? Mercado, mercado. ¿Y cómo te va? Sí, siempre he vendido toda la mercancía que traigo. De Catalina, besitos de coco, torta. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Rafael Asiaga. Señor Rafael, ¿cuánto tiempo tiene usted trabajando en su puesto? Tengo ya cuatro años. ¿Cómo le va? No da para guardar nada, para comer diario, sustento diario. José Sosa. José, usted trabaja vendiendo leña. ¿Qué precio tiene eso? 50 bolígrafos del busto y cambiamos dos por un arroz. ¿Ustedes vienen de qué sector? Campo Alegre. ¿Y más o menos cuál es el perímetro que ustedes utilizan para salir vendiendo? El 9 de diciembre, Cajuarito, Raúl Leóni, Terro Honduro, Los Bloques, todo eso sí que hace. ¿Y desde cuándo no llega el gas por tu sector? Me acuerdo, hace como tres meses, más o más. ¿Por eso decidieron ustedes salir a...? Sí, en todos lados no hay gas, porque ustedes se lo vendemos todos los días. Entonces todos los días que nos sacamos 20 votos y nos vendemos todos los días. Mira, en las ciencias administrativas y económicas eso sucede porque nosotros no tenemos fuentes de empleo. Y entonces el poder adquisitivo del venezolano ha aminorado. Por lo tanto, las personas tienen que salir a buscar y a ganarse la vida. De diferentes maneras, la economía informal se ha proliferado debido a esos percances económicos formales que no existen, que están coartados y que lamentablemente cada día crece el bonoerismo, crece el bachakerismo y que trae como consecuencia todo lo que estamos viendo aquí actualmente en el mercado. Esta es la situación que se viene presentando en el municipio de San Fernando en relación a la proliferación de la economía informal. Gracias por ver el video.